Seguimos aquí en la primera etapa de la Vuelta Ciclística de Mendoza. Mauricio Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, San Rafael Deporte te quiere felicitar y también agradecer por tu presentación aquí en esta Vuelta de Mendoza. La verdad que es muy lindo. Una etapa dura, muchos kilómetros, mucho calor. La humedad por momentos se hizo duro para todos. Pero bueno, lo importante es no haber perdido tiempo y llegar adelante. Bueno, el equipo intacto, ¿no? Sí, sí, la verdad que los chicos todos llegaron adelante. O sea que estamos contentos y bueno, mañana viene una etapa de montaña bastante dura que yo creo que ahí se van a empezar a ver la gente que escala y vamos a tratar de estar adelante. Bueno, Mauricio, gran campeón San Rafaelino en la pantalla de San Rafael Deporte. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos ustedes.